¿Qué? ¿Quién soy? Yo te di todo mi amor y más Y tú no reconoces ni lo que es amar Yo me puse dispuesto a tus pies Y tan solo con desprecio me has pagado Pero una vez Si una vez dije que te amaba Hoy me arrepiento Si una vez dije que te amaba No sé lo que pensé, estaba loco Si una vez dije que te amaba Y que por ti la vida daba Si una vez dije que te amaba No lo vuelvo a hacer Y ese error es cosa de ayer No lo vuelvo a hacer Si una vez dije que te amaba No lo vuelvo a hacer Si una vez dije que te amaba No lo vuelvo a hacer Si una vez dije que te amaba No sé lo que pensé, estaba loco Si una vez dije que te amaba Y que por ti la vida daba Si una vez dije que te amaba No lo vuelvo a hacer Y ese error es cosa de ayer Si una vez dije que te amaba Si una vez dije que te amaba No lo vuelvo a hacer Si una vez dije que te amaba Y que por ti la vida daba No lo vuelvo a hacer Y ese error es cosa de ayer No lo vuelvo a hacer No lo vuelvo a hacer No lo vuelvo a hacer Y ese error es cosa de ayer No lo vuelvo a hacer No lo vuelvo a hacer